Vamos con Galilea. Vayamos con Galilea Montijo y es que resulta que denuncian a un amigo de Galilea Montijo, lo acusan a estilista de hoy, pues al parecer de acosar a Jorge Loza y pues de ser muy hijo de la fregada. Resulta que de acuerdo con una agencia, Cadri, a la redacción le llegó un documento de una maquillista que acusa a Bernardo Javier Moreno, uno de los mejores amigos de la ex conductora, digo de la conductora de hoy, de la ex conductora, en dicha denuncia que fue interpuesta ante el sindicato de trabajadores en Televisa y ante el área de recursos humanos se pueden leer los supuestos abusos, burlas y malos tratos que la maquillista sufrió por parte de Bernardo. El documento de aproximadamente cuatro cuartillas se detalla que Bernardo ha amenazado a la trabajadora con tener el poder suficiente para poder despedirla. Se redacta que esta maquillista fue víctima al parecer en el 2020 de al enterarse sufrió abuso y es que al enterarse de dicha situación Bernardo no ha hecho más que revictimizarla con comentarios como primero andan de ijiji y luego se quejan de que ijiji. Sin embargo, el último ataque hacia la maquillista por parte de Bernardo fue cuando éste la acusó de retrasar las grabaciones del programa hoy, ya que según él, ella hacía las cosas mal y lento. Se dice también que Bernardo dio la orden de que nadie más le aplicara bronceador a los hombres que aparecieran a cuadro, lo cual incluso incomodó a Jorge Loza. Bernardo Moreno es el estilista de Galilea Montijo a quien se rumora que ella le presta el departamento en donde vive actualmente. Entonces, este, así está el asunto de la cuestión con Bernardo y el estilista que dicen de Galilea Montijo, pues resulta que se porta bastante rudo con sus compañeros de trabajo y sobre todo que incluso, pues ha podido acosar a gente del talento, como es el caso de Jorge Loza. Sí, 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 te escucho, porque aparte, eso es lo que lo que se supone que pasa al interior del programa hoy. Entonces tendrán que hacer algo, tendrán que hacer algo para solucionar este tipo de problemas, no? Porque, pues no, ahorita ya las cosas han cambiado, ahorita ya no es la época de antes, las cosas son distintas y este tipo de situaciones no se deberían de permitir y creo que, pues si hay tanta queja, pues este hombre tendría que dejar el programa hoy. Definitivamente, dice Juanito Secas, Galilea siempre teme ustedes de dos, tu dosa reputación, siempre pregúntenle por su comadre Gómez Món. Ah, ok, sí, 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 pongan su like, dice Betty Díaz y denos like, ¿cuántos llevamos? A ver, 845, todavía no llegamos a la meta de hoy, que son mil. ¿Crees que Galilea deba responder por los errores de sus empleados? El 36% dice que sí, pero el 64% dice que no. Ok, entonces. Pues entonces no sé, yo digo que no debe responder, cada quien es responsable de sus actos, no? Él la maquilla, la peina, no sé, pero no es un niño chiquito como para estarlo cuidando. Pues sí, ahora sí que él se haga cargo de lo que le corresponde y si en dado caso esto es verdad y si esto es una absoluta anécdota verídica que lo que está pasando al interior de hoy, tanto con la maquillista como con el talento, pues que se haga responsable. Ahí está. Claro que sí. Oye, vayamos. ¿Quién es responsable de sus actos? Vayamos con el tema de Ana Bárbara. Fíjate que el fin de semana, por cierto, Ana Bárbara hizo un en vivo en Instagram y entonces me metí porque a mí me gusta mucho como canta Ana y entonces se puso a cantar una, estaba, según yo, es su hermana con la que estaba, es decir, con su hermana sigue teniendo una buena relación. Ya ves que pues con la mamá no y con el papá tampoco y con el hermano menos. Y entonces estaba la hermana y estaban cantando y empezó a cantar una canción, no sé cuál es, nunca la había escuchado, a lo mejor sí, pero pues se nota que es una canción viejita, es una canción donde habla de ya se murió mi madre, ahora ya se murió mi padre, y le llegó tanto el sentimiento que empezó a llorar Ana, pero pues es que la letra está rudísima porque sus padres no han muerto, pero al final de cuentas ahorita la relación está, está, está muy distante. La relación está fea, ¿no? Entonces, cuando la veías interpretar, porque aparte ella siempre interpreta, ¿no? Es una gran cantante y una gran intérprete. Y entonces cuando empieza a, no, 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 no sé, a mí se me hizo un nudo en la garganta escucharle decir esa, ya se murió mi madre, ya se murió mi, wow, está rudo, ¿eh? Sí. Fuerte. No sé cómo se llama la cara. Pero eso es porque tienes padres de ya una edad, cierta edad, ya la piensas en decir, ay, caray, pues ya no nos queda tanto tiempo, ¿no? Claro, o sea, de que esto podría ya pasarle, ¿no? De alguna manera. Porque está, de alguna manera está desperdiciando el tiempo que le queda, que ella también, a todo mundo, cada día es un día menos, ¿no? Pero a sus padres, pues menos, porque pues el señor ya está grande y la señora también, y si están peleados, pues qué manera de desperdiciar el tiempo. Sí, yo de verdad espero que a Ana no le pase esto de perder a alguno de los dos en medio de la pelea, ¿no? Porque creo que entonces el remordimiento y sobre todo porque cuando reflexionas dices, a ver, ¿por qué me peleé? Ah, porque no le di una ayuda de tres mil pesos, ¿no? O sea, porque al parecer don Antero lo que le pedía era que le adelantara el dinero que le da. Ana le daba tres mil pesos mensuales y él le pidió que le adelantara un año para poder invertirlo y poder chambear, trabajar, ¿no? Entonces, imagínate que algo le llegara a pasar a don Antero y de repente Ana diga, híjole, por tanta cantidad que a lo mejor sí la tenía y no se la quiso dar. Claro. Sí, porque después ya no te acuerdas de los, de los, de lo que te hicieron, sino de lo que tú hiciste, ¿no? O no hiciste. Claro. Mira, aquí está la controversia con Gustavo Adolfo Infante que, bueno, niega la demanda de Ana Bárbara. Recordemos que la semana pasada se había dicho que Gustavo Adolfo tenía una restricción para acercarse a uno de los hijos de Ana. Según ya se supo, no es Jerónimo el hijo de, de que tuvo con Rayleigh, sino que al hijo al que se le quiso acercar es al hijo que tuvo con el pirru, a Chema, a José María, a José María es con el que se quiso acercar. Y entonces, después de esta advertencia, pues ahora le, Gustavo Adolfo que regresó de su viaje de, de España, resulta que ya habló, dicen, alguien puso por ahí que Ana Bárbara me había demandado, sí le hablé, yo le marqué, pero eso no quiere decir que lo esté acosando. Eso fue todo, dice Gustavo Adolfo en su canal de YouTube, donde también se lanzó contra el periodista que dio la supuesta demanda, es decir, Michelle Rubalcaba. Mientras Gustavo Adolfo niega que Ana Bárbara lo demanda por presunto acoso a su hijo, ella también fue entrevistada brevemente en el aeropuerto de la Ciudad de México y lo que dijo fue lo siguiente. Entonces, Ana Bárbara confirma que sí, que sí está en contra de, de Gustavo Adolfo Infante y que sí lo está demandando y que pronto sabremos más información a través de los abogados y en el caso de Gustavo está aceptando que sí contactó, que sí se comunicó con el hijo de Ana Bárbara. Ahora, ¿qué edad tiene José María? Porque a mí no me queda claro, entonces todavía es menor porque yo pensé que no era menor de edad, pero debe estar a punto de cumplir la mayoría, ¿no? Yo creo. Seguramente sí, no tengo el dato en este momento, pero algún parandulero. A ver, vamos con los hijos. Estamos hablando de José María Fernández Ugalde, ¿ok? Sí, claro. Tiene 17, es menor, tiene 17. Todavía es menor. Sí, nació el 2 de diciembre del 2006. Entonces tiene menos, ¿no? Tiene 16, no 17. Va a cumplir, este, va a cumplir 16. Tiene 15. Ajá. Ok. Bueno, pues es menor. Pues esa declaración de Gustavo, pues le va a ayudar a Ana Bárbara, porque si él está diciendo en su canal de YouTube de que sí lo contactó, no, pues entonces ese es el problema. Según yo, lo que leí en el documento que publicaron, esa es la denuncia de Ana Bárbara, ¿no? Ahora, pues con todo el perdón, este, para Gustavo, pues ahí sí que Gus fue innovatada, ¿no? Ajá. O sea, parece, parece, parece que sí se le fue allí, porque cómo contactas a un chico de 15 años que no tiene nada que decir respecto, porque él no es público, este chamaco no es público, entonces él no tendría por qué hablar de nada. Ok. Estamos de acuerdo, ¿no? Pues no sabía, fíjate, que no se le podía hablar a una persona menor de edad y que fuera de esto. Pues él, aparte no es figura pública él, o sea, él no es artista, entonces, de alguna manera. Pero entonces, por ejemplo, ¿tú jamás en la vida le puedes hablar a alguien que sea menor de edad? Digo, duda lógica, duda razonable. No. Jamás, jamás en la vida. O sea, por ningún motivo. ¿Como periodista? ¿Como periodista? No. Y como persona civil, lo que sea. Ah, no, pero eso es otra cosa, pero eso ya es otra cosa. Aquí hablamos de un periodista, o un periodista hablándole a un chico de 15 años para buscar una versión, tendría que estar consultado por sus padres, Jesús, ¿no? Así lo veo yo. O sea, es decir, yo no lo haría. Y los que son, es que no sé, los que son artistas y son menores de edad también le tienen que hablar a los papás, los que sí son famosos, pues. Sí, yo supongo que sí. Por ejemplo, cuando yo he entrevistado, obviamente, pues que siempre ha habido actores o cantantes. Menores, claro. Este, y siempre ha sido bajo la autorización de sus padres. Yo me acuerdo cuando entrevisté a Octavio Ocaña, el que me dio el acceso fue el papá. O sea, cuando entrevisté a Jonathan Becerra, cuando hacía telenovelas en Televisa, quien me autorizó fue el papá. O cuando te lo pasan directamente del Televisa, ¿no? O con Televisa. Cuando entrevisté, por ejemplo, cuando estaba la película de No se aceptan devoluciones y entrevisté a Loreto Peralta, quienes me pasaron fueron los de Televisa. Y el trato era directamente con Televisa. Cuando fue, pero estamos hablando de actores y cantantes y figuras públicas. Ellos sí están promocionando proyectos. Ellos sí se dedican al mundo del espectáculo. El hijo de Ana Bárbara y el pirro no se dedica al mundo del espectáculo. Entonces, ahí sí, pues no tendrías por qué buscarlo, porque aparte le estás preguntando sobre la vida personal de él y de su mamá. Creo que ahí sí no, Jesús. Creo que... No, no, no. Yo solo pregunto. Yo no sé. Ah, ok. Sí, porque es que parecía que la pregunta iba con el sentido de decir que sí se podía. No, no. Yo tenía la duda de si se podía o no se podía, simplemente. Y, por ejemplo, cuando llegué a entrevistar a una Jazz Reyes, que hoy es este... ¿Cómo se llama? Hoy es cantante de Playa Limbo, que era también chiquilla. También su mamá, que la adoro, iba con ella. Entonces, siempre los papás tendrían que estar ahí. Es decir, si él hubiera querido la versión del hijo de Ana Bárbara, primero tendría que haberse comunicado con Ana o con el papá, que sería el pírculo. Muy bien. Entonces, por lo que yo estoy viendo y por lo que Gustavo acepta a través de su canal de YouTube, entonces sí las tiene de perder. O sea, sí le tienen que poner una restricción, porque sí lo hizo. Ahí está. ¿Cómo ves? Así está la historia. Y bueno, pues, ni modo, pues... A ver, nos faltan ocho likes para llegar a mil, faranduleros. Píquenle, píquenle. Antes de irnos, queremos llegar a esa meta de hoy. A ver, a que suba, que suba. ¿Crees que la línea lleva a responder por los errores de sus empleados? Dice la encuesta de hoy. El 64% insiste y dice que no, claro que no. Ya está grandecito el muchacho. Y el 36% dice que si llegamos, llegamos a más de mil. Muchas gracias, mil, no veo cuánto, pero arriba de mil se cumplió la meta. Eso. Oye, vámonos en este momento a la segunda transmisión, porque, pues, hay zafarrancho en Televisa con sus fracasos, está pasando algo y les vamos a dejar el cuadrito aquí y, por supuesto, vuelvan a entrar. Regresamos en cuestión de segundos. Volvemos. Vámonos.